Pues eso, va a venir una noticia bastante grande y a lo mejor la noticia va de la mano, o sea, a lo mejor yo puedo hacer algo y sale algo bastante gordo, ¿vale? A lo mejor sale algo bastante gordo ¿Estás embarazada? No por Dios, no por Dios, yo lo siento mucho pero no soy de esas mujeres, o sea, me gustan mucho los niños pero no me gusta tenerlo yo, o sea, me explico, sí que en algún futuro me gustaría tener una familia y tal pero actualmente no, 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 igual que, o sea, yo por ejemplo, todo este tema de casarse, todo este tema de tener hijos y tal o sea, vale, sí, quieres formar una familia, perfecto, no pasa nada, pero de momento, o sea, como que siéntate primero en ti, ¿sabes? Y luego ya cuando no tengas otra cosa que hacer, ya tengas toda la vida solucionada ya tengas todo, ya hayas hecho de todo, ya hayas vivido y viajado todo lo que quieres, ya ahí, de acuerdo pero de primeras, no es prioridad, no es prioridad, no es algo que me agrade pensar actualmente o sea, ahora mismo pensar en un hijo o una hija no me agrada y lo mismo casarme, o sea, nunca he sido de casarme o sea, yo desde pequeña siempre dije que no quería casarme, de hecho y si me casaba, yo si en algún momento me caso va a ser por obligación no, no por obligación de mi pareja sino por obligación de que a lo mejor tengo un hijo, por ejemplo y para que ese hijo tenga todos los derechos como hijo legítimo de ambos en plan, cuando no te casas, tu hijo pasa a ser hijo bastardo no bastardo como tal, pero sí es bastardo porque no tiene el padre por ley entonces, para que no pase eso solo me casaría por mi hijo, en este caso pero en general este caso sigue siendo el padre por ley gracias